Hola, buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Mirad, en este vídeo vamos a ver cómo sustituir el caudalímetro de esta caldera. ¿Qué es el caudalímetro? Bueno, pues es como una pequeña noria, es una piecita que lleva una noria pequeñita dentro y cuando empieza a girar, pues es la que nos dice que hemos abierto un grifo y estamos demandando agua caliente sanitaria. Una vez que esta pieza detecta que el grifo se ha abierto, pues ya manda señal al cuadro y pues abriría la válvula de gas, encendería el quemador y nos empezaría a calentar el agua. Bien, vamos a ver también, una vez que vemos cómo sustituir el caudalímetro, pues cómo sustituir también el intercambiado de placas que lleva abajo esta caldera. Es muy sencillo, no es necesario quitar el caudalímetro, pero bueno, ya vamos a verlo para que en la cámara lo veáis con mayor visibilidad. Y bueno, como siempre, pues nada, dar las advertencias pertinentes. Antes de manipular este tipo de aparatos, pues queremos ser precavidos, vamos a desconectar la caldera de la red, vamos a cerrar también la llave de combustible, en este caso, pues como sabéis, es gas. Y bueno, para sustituir estas piezas, pues lo que vamos a hacer es, claro, como tenemos que quitar también el intercambiador de placas, pues lo que vamos a hacer es cerrar la entrada de agua, y bueno, vamos a vaciar completamente el circuito. Que tenemos las llaves de... lo hizo bien el instalador, tendremos las cuatro llaves, las cerramos y vaciamos. Dicho esto, pues vamos manos a la obra, es muy sencillito. Ya hemos quitado previamente los dos tornillos que van en la carcasa, quitamos la carcasa, y bueno, si os fijáis, la pieza donde va acoplada también el caudalímetro, pues abajo lleva este racón, que es donde va conectada la entrada de agua. Ya sabéis que entra y va con una grapa. Previamente ya la hemos quitado para agilizar un poquito el vídeo. Y ahora os diré, pues cuál es su ubicación, es muy sencillo. Bueno, pues dicho esto, vaculamos aquí. Bien, y aquí, pues si os fijáis, aquí debajo es donde tendríais este racón, en esta pieza, pero ya la hemos quitado previamente. Es la que entra el agua. Aquí abrimos la llave de llenado, y aquí tenemos el puente. Abrimos aquí, y es la que nos llenaría, luego cerraríamos. Vale, pues dicho esto, vamos a ver cómo sustituir el caudalímetro. Muy fácil. Quitamos esta grapita de aquí, siempre con cuidado. nos ponemos aquí. Sacamos, y sacamos esta de aquí también. ¿Veis? Lo que es el grifo de llenado. Esta es la llavecita. Siempre tener mucho cuidado a la hora de vaciar y demás, que no nos caiga agua en ningún componente electrónico, ni en la válvula, ni en la placa, porque si no, podemos crear, pues más de una avería. Bien. ¡Uy! Que me caigo. Ahora, ¿cómo haríamos? Si os fijáis, aquí detrás hay otra grapa, que es la que sujeta al cuerpo donde está el intercambiador. El intercambiador de placa, le vemos aquí detrás. Bueno, pues, esta es la pieza que nos entra al intercambiador, que es por donde pasa el agua. Quitamos la grapa. Vamos a ver. Aquí está. Y bueno, como siempre decimos que estos vídeos van dirigidos inclusivamente a profesionales. Si no, no os metáis porque esto puede ser peligroso. Ahora ya tiramos y nos sale la pieza entera. Aquí es donde está conectado el caudalímetro, que es lo que nos dice que está abierto el agua, el grifo. Desconectaríamos y aquí lo tenemos. Separaríamos también esta grapa. Os lo enseño, lo hago ya. Aquí es el acople, aquí es donde decíamos quitar el grifo por debajo, al chasis de la caldera. Hemos quitado la grapa y lo hemos sacado para simplificar un poquito. Y aquí está pues la grapa también para el caudalímetro. ¿Sabéis que llevan juntas tóricas? Pues ya está. Por aquí pasa el agua y nos está diciendo cuando gira pues que está el grifo abierto. Ya le sustituiríamos y marchando. ¿Vale? Lo ponemos. No sé qué tal lo veréis. Esto siempre hay que meterlo en condiciones, ¿eh? Sin miedo. Ahí está. Y tiramos, nos aseguramos, ¿veis? No ha enganchado. Bueno, volvemos a mirar y que nos entre bien del todo, ¿eh? Puede ser que... Vamos a ver. Ahí está. Vale, aquí tenemos este taponcito también. Bueno, y vamos a lo que nos atañe, a lo que estábamos hablando. Ahora el intercambiador de placas. Bien. ¿Qué puede haber pasado? Que se haya obstruido por tal. Yo lo que recomiendo es que lo cambiéis. Lo sustituimos y fuera. Luego, bueno, hay productos también, ¿eh? Para desatascarlos y limpiarlos. Eso ya como queráis. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos, hemos quitado el caudalímetro y demás. Aquí tenemos un tornillito y aquí, en la válvula de tres vías, otro. Pues quitamos los dos tornillitos. Llave de Tor, destornillador de Tor. Uno. Y siempre cambiamos las juntas, ¿eh? ¿Veis? que aquí tenéis el intercambiador de placas. ¿Veis? Una pasada. ¿Eh? Limpiamos bien el asiento y ponemos, pues, las juntas nuevas, las cuatro. ¿Eh? En este caso, pues, como es una pieza nueva, pues, no lo hacemos, ¿no? Pero tenerlo vosotros bien en cuenta. Aquí tenéis, también, ¿eh? Donde van los acoples, no hay manera de ponerlo, de ponerlo mal, ¿eh? Pues lo hacemos al revés ya. Yo lo pongo por detrás, pero vamos, la idea sería, vosotros lo ponéis por debajo, claro. Vamos, pero que esto es sencillito, ¿eh? Ahí está. Lo apretáis bien los dos tornillitos, tampoco sin hacer, no hay que hacer tampoco el animal. Se le da un buen tiento. Y aquí ponemos el otro. Pues estáis viendo cómo sustituir caudalímetro. Los síntomas son que hay veces que tenemos golpes, agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente, o se puede haber atascado, también. O sencillamente abrís el grifo y no se, no se os enciende el agua caliente, ni siquiera, arranca la caldera. Pues ahora, ponemos, recordáis, la punta hacia adentro, que es, aquí tenemos la junta tórica, realmente donde entra en el intercambiador. Este es el intercambiador de placa. Aquí está. Bien. Conectamos el caudalímetro. Lo vamos a conectar antes, que se hace mejor. Esto, como sabéis, tampoco hay manera de ponerlo mal. ¿Veis? Ya entró. Ahí está. Ponemos las correspondientes grapas. Acordamos. Está atrás del todo. No quiero taparos con la cabeza. Vamos a ver. Que entre bien. Ahí está. Vale. Y recordáis, pues aquí tenemos la llave de llenado. El puente. Podemos meter aquí ya la grapa esta. Siempre que casque. Metemos ahí. Perdonad. Que lo mismo tengo la cabeza muy grande. Ay, que mal veo. Perdonadme. Ahí está. Vamos. Parece que no he querido entrar en todo. Ya verás ahora. Esto, no obstante, siempre comprobar. Antes de nada, abrimos, despacito, que vemos que nos resuda, pues revisamos. Ahí está. Ahora sí. Que entre bien. Hasta dentro. Ya pondríamos el racón con su correspondiente grapa por debajo. Y marchando. ¿Qué haríamos ahora? Bueno, pues básicamente esto ya nos ha terminado. Cerramos. Bueno, siempre metemos el agua. Nos miramos que por detrás que el intercambiador pues no nos gotee. Que todas las grapas estén puestas. Y que las juntas no las hayamos mordido ni nada. Las juntas tóricas con las grapas. Pues nada, amigos. Me despido de vosotros. Acabáis de ver pues cómo sustituir el caudalímetro en esta caldera si tenemos fallos en el agua caliente y también pues el intercambiador de placas. Solo nos queda pues bueno probar, meter agua, no nos gotea. Estupendo. Cerraríamos. Probamos agua caliente sanitaria, calefacción. Y que está todo correcto pues excelente. Haríamos pues el pertinente análisis de combustión. Que está todo correcto pues a correr. Hemos hecho un buen trabajo. Os felicito, amigos. Y muchas gracias por vuestra atención. Que tengáis buen día. Chao.